El Grupo Español de Crecimiento Verde Voy a ejercer un poco de moderador, si me lo permiten los ponentes de esta primera mesa. El formato queremos que sea muy distendido, así que voy a pedir a los ponentes que lo hagamos dinámico, que no nos alarguemos demasiado en las preguntas y seguro que se genera un debate interesante, primero sobre el escenario, aunque sea así sin un atril de por medio, y después con las preguntas del público al que invito, por favor, a escribirlas en estos papeles y alguno de los colaboradores que hay alrededor de la sala las recogera, como en el panel anterior. Voy a pasar a presentar a los ponentes de esta mesa de auténtico lujo para hablar de cambio climático, competitividad y fomento del empleo. En el extremo, a su izquierda, tienen a Susana Magro, a la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, del ministerio que hoy nos acoge. En el centro tenemos a Gonzalo Escribano, director del programa de Energía Cambio Climático del Real Instituto Elcano, corregidme si me equivoco, por favor, en cualquiera de las afiliaciones. Vas de matrícula, de momento. Y a mi derecha tenemos a Gonzalo Sainz de Miera, director de Sostenibilidad de Iberdrola. Como… Te tengo que corregir porque es director de Política Energética. Director de Política Energética de Iberdrola, disculpenme. Una vez presentados, vamos a pasar a las primeras preguntas. Quizá, señor Sainz de Miera, si me lo permite, que se la haga usted. ¿Cuál es la experiencia? Estamos hablando de competitividad, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de fomento del empleo. ¿Cuál es la experiencia de una gran empresa como Iberdrola en la aplicación de políticas respetuosas con el cambio climático y cómo eso afecta a la competitividad de su empresa y también al fomento del empleo dentro y también de puertas afuera? Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Y, en primer lugar, quiero dar las gracias al Ministerio con contar con Iberdrola para este foro que apoyamos plenamente. Nuestra experiencia en políticas de cambio climático, sobre todo en España, es que se han producido luces y sombras. Luces, por ejemplo, en el sector eólico, donde se ha producido un crecimiento ordenado y este crecimiento ordenado ha llevado a la generación de un tejido industrial muy relevante y a un liderazgo de las empresas españolas en todo el mundo, que están aprovechando las oportunidades que están surgiendo en todo el mundo. Todo esto con un apoyo económico muy eficiente. Y las sombras se han producido, sobre todo en las tecnologías solares, donde se han producido unas burbujas, y esto ha impedido aprovechar las oportunidades de crecimiento económico y, sobre todo, generación de empleo. Entonces, nuestra experiencia es que este tipo de desarrollos precipitados, como se producen las solares, aunque ha beneficiado a la gente, ha perjudicado a todos. Y, en el caso de España, yo creo que ha llevado a una paralización del sector renovable y, quizás, a una potencial pérdida de liderazgo de la industria española en renovables en todo el mundo. Gonzalo Escribano, señor Escribano, ¿cuál es el vínculo, desde su punto de vista, entre la adopción de estas políticas de cambio climático y la creación de empleo? Bueno, los vínculos teóricos son relativamente claros. Lo que no está tan claro es los resultados de los estudios que se hacen. Es decir, si nosotros miramos, hay muchísimos estudios que se han hecho sobre el impacto en creación de empleo de las energías renovables, del cambio climático, de la adaptación, de la eficiencia energética, etcétera. Los resultados no son para tirar cohetes, ni para arriba ni para abajo. Es decir, no es tanto una cuestión de que se vayan a crear muchos empleos ni de que se vayan a destruir. Pues, no sé, un informe que realizó Chemex Econometrics para la Comisión Europea del año pasado decía que la creación de empleo estaría entre el 0 y el 1,5%. Es decir, no son unos impactos para tirar cohetes, pero lo que sí hay es impactos importantes, pero tampoco se destruye, como se ha dicho en otras ocasiones, yo creo que de forma muy malintencionada y que ha hecho mucho daño a la industria española con estudios poco serios que decían que se destruía empleo y que además luego se han movido fuera y verdaderamente ha hecho mucho daño. Entonces, no es cierto. Tampoco es que esto nos vaya a solucionar el problema del desempleo en España, seamos sinceros. Desde luego, mucho menos en el corto plazo. Son cifras moderadas. Tampoco aporta muchísimo crecimiento de valor añadido ni de PIB, pero sí que hay datos importantes sobre el tipo de empleo que se genera. Es decir, se generará más empleo de alta cualificación y por eso es importante, antes aludir al secretario de Estado, a la necesidad de avanzar en la formación. Pues, claro que sí, hay que formar porque se van a demandar para estos temas de ingeniería, de eficiencia energética, de nuevos modelos de negocio. Se van a solicitar personas más formadas que antes. Y luego, por supuesto, que va a haber ganadores y perdedores. Va a haber ganadores en el sector de la construcción, en el sector de ingeniería. Dentro de los sectores energéticos van a ganar los renovables y perderían los fósiles. También podría ganar la agricultura, se incluye los biocombustibles. Es decir, hay una serie, pero también dentro de los propios sectores. Buena parte de los movimientos de empleo van a ser intrasectoriales. Es decir, dentro de un mismo sector, pues se van a demandar más cuellos blancos que azules o cuellos verdes, como se llama ahora también. Entonces, yo creo que esto va a ser la parte más relevante. Señora Magro, desde la Administración, desde la Oficina Española de Cambio Climático, ¿qué medidas está tomando dentro de este escenario del que estamos hablando de aumento de la competitividad, de creación de empleo? ¿Qué medidas está tomando la Administración para promover que las empresas apunten en esa dirección? Bueno, a ver, nosotros desde el principio, desde hace tres años, lo que hemos intentado es, cada euro que teníamos en el presupuesto, gastarlo, invertirlo, en ayudar a empresas, en crear empleo de manera muy modesta, porque, claro, el presupuesto de nuestra oficina, tenga en cuenta que son 40 millones de euros. Pero lo que sí puedo asegurar es que esos 40 millones de euros, más los que nos han venido de las subastas de derechos, como se comentaba en el anterior panel, se han dedicado a eso, se han dedicado a apoyar proyectos en España. En España, hombre, que no podemos decir, ale, hemos solucionado el problema del paro en España, pues no, pero que estamos empezando a sembrar y que ya se está notando, pues ya tenemos 100 proyectos clima en marcha que han creado 4.000 empleos y esto va a ir a más, a más, a más. Claro, 4.000 empleos en la inmensidad del paro español puede parecer que no es nada, ¿no? Pero este poco a poco es lo que vamos a continuar haciendo. Sabemos que hemos ayudado a crear empleo en el sector de producción del automóvil con los planes de ayuda, el Pima-Aire, por ejemplo, y es en la línea que vamos a seguir. De hecho, hemos hecho un trabajo que es la hoja de ruta de cómo cumplir a 2020 nuestros compromisos sin tener que acudir a comprar, ¿no? Y en ese trabajo, que era un trabajo estrictamente de reducción de emisiones, es qué medidas tiene que tomar España para reducir sus emisiones a 2020, le hemos añadido dos inputs más, ¿no? Nos va a costar eso, cuánto cuesta la inversión y qué empleo puede generar, ¿no? Y lo sorprendente es que hay un movimiento económico detrás de estas 43 medidas, que son medidas en el sector residencial, medidas dirigidas a la rehabilitación, medidas en el sector transportes, en el sector agricultura, todos los sectores difusos. Supondrían una movilización de 27.000 millones de euros de aquí a 2020. No hablo por parte de la Administración, sería una movilización, Administración-Sector privado, colaboración público-privada. Y eso permitiría generar 45.000 empleos solo para reducir emisiones. Entonces, no es una entelequia, no es algo imposible, es algo a lo que vamos a tener que ir, es un camino que tenemos que recorrer. Lo decía el secretario de Estado, nosotros lo que queremos con este grupo que hoy nace y que creemos que tiene mucho futuro por delante, es un diálogo en el que las empresas nos transmitan sus ideas de cómo tenemos que recorrer este camino, ¿no? Por supuesto que las empresas juegan un importantísimo papel. Señor Sainz, de Miera, me gustaría, desde su punto de vista, que me comentara cuál es el papel del sector eléctrico, de las empresas eléctricas, dentro de este escenario. Bueno, pues, mira, la Agencia Internacional de la Energía, que es, yo creo, que la agencia más reconocida en temas energéticos, publica un informe anual que se llama el World Energy Outlook, que se presenta el viernes en Madrid y ya ha sacado este informe, ¿no? Y la conclusión, una de las conclusiones fundamentales del informe de este año es que el sector eléctrico está liderando la transformación del modelo energético global. ¿Y por qué está liderando esta transformación? Justamente por el tema de esta mesa. Cambio climático, competitividad y empleo. ¿Por qué? Porque el sector eléctrico hoy en día tiene las tecnologías más eficientes para reducir emisiones, fundamentalmente las renovables, y porque además, y esto es muy importante, son energías autóctonas que reducen la dependencia energética y los riesgos asociados. Todos sabemos que en Europa el 75% de la energía son combustibles fósiles que tenemos que importar y esto tiene riesgos muy importantes de incremento de precios o problemas de suministro. Entonces, el sector eléctrico puede jugar un papel fundamental en el crecimiento económico y la generación de empleo. ¿Por qué? Porque tenemos una energía que al mismo tiempo es limpia, pero al mismo tiempo es autóctona y eso mejora la competitividad de la industria y de la economía, fundamentalmente europea, y en ese sentido genera empleo. Luego quizás podemos hablar de cuáles son las políticas que pensamos que serían necesarias para conseguir esto. De acuerdo. Acabamos de asistir hace muy poquitas semanas a la presentación del último informe científico, del resumen, digamos, del último informe científico del panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas y se lanzaban datos muy interesantes que pueden apuntar hacia un cambio de paradigma en el futuro. Se hablaban de reducciones de entre un 40 y un 70% de las emisiones de efecto invernadero para el año 2050. Señor Escribano, me gustaría preguntarle, desde el punto de vista estratégico, geopolítico, a qué mundo nos enfrentamos de aquí a 2050 y quizás también después, hasta final de siglo. Bueno, yo creo que en este fenómeno de transición energética no es solamente una cuestión física, sino que también es una cuestión de valores. Y antes aludía ello también el secretario de Estado. Ahora mismo lo que nos encontramos, y aquí me voy a repetir para que me lo haya oído, me disculpo. Nos encontramos ahora mismo en una especie de, digamos, confrontación entre dos narrativas muy distintas. La narrativa de los fósiles, la narrativa de las no convencionales estadounidenses, etcétera, y una narrativa europea que viene desde hace muchos años basada en los valores de la sostenibilidad, de la lucha contra el cambio climático, etcétera. Y yo no creo que la Unión Europea tenga que dejarse ganar esa batalla porque en el fondo lo que nos estamos jugando en términos de relaciones internacionales, que es lo que usted me pregunta, es nuestro poder blando en temas energéticos. Es decir, la capacidad que tiene la Unión Europea para convencer a otros actores de que es nuestro modelo energético el que más le conviene en su propio interés. Y ahí lo que estaríamos haciendo los europeos es alinear valores e intereses. Y sabemos históricamente que cualquier estrategia internacional que ha funcionado ha sido una estrategia que ha alineado valores e intereses. Si los disociamos, no somos creíbles, no tenemos poder de convicción. Por eso es muy importante algunos aspectos que a nosotros en el Real Instituto del Cano nos preocupan de la imagen de España en el exterior. Nosotros consideramos que una imagen verde de España de sostenibilidad es bueno para nuestras empresas, para el turismo, para nuestro lugar en el mundo y en los organismos internacionales. Que paguemos lo que debemos a IRENA es una cosa fundamental para España. Que tengamos una presencia activa en las negociaciones climáticas es fundamental para España. Pero no me quedaría ahí. Me quedaría en otros aspectos normativos y de valores que son los que a mi juicio van a marcar el siglo XXI que ahora empieza. No vamos a hablar tanto de seguridad energética en temas de cortes de suministro o no, sino que los valores que vamos a representar es vamos a luchar contra la pobreza energética y para eso necesitamos afrontar los temas de cambio climático porque si seguimos la pauta actual vamos a ir muy mal. Entonces necesitamos un salto, necesitamos un elemento disruptivo que nos permita satisfacer esas demandas sin abundar en los problemas actuales. Vamos a tener que hablar mucho más de una buena gobernanza de los recursos naturales para que eso no repercuta en sátrapas que se dedican a poner su dinero en su visa o en otras cuentas y vivan de sus podríamos llamar ciudadanos pero es que no lo son porque no tienen derecho de ciudadanía. Entonces, si queremos de verdad en España posicionarnos en ese movimiento de futuro de más valores porque funcionan a favor de nuestros intereses tenemos que empezar a trabajar en esa dinámica de luchar contra el cambio climático y muchas otras cosas más dan primero predicando con el ejemplo. Señora Magro. Por alusiones, ¿no? Una parte por alusiones. Además, tiene razón, yo no le quito la razón en lo que has dicho de la cuota de IRENA, paguemos la cuota de IRENA. Bueno, IRENA es el Instituto de Energías Renovables Internacional que tiene sede en Abu Dhabi y que su importancia y tiene razón Gonzalo es estratégica en cuanto a proyectos de energías renovables en países en vías de desarrollo. España está en IRENA. Es cierto que tenemos una pequeña deuda pero es que nos han tocado momentos muy malos. En estos tres años hemos satisfecho parte de la cuota IRENA pero hay otra parte de la cuota que tenemos pendiente de pago pero se va a pagar y España no va a salir de IRENA. De hecho, en la última asamblea de IRENA yo estuve y IRENA le transmitió a nuestro anterior ministro que necesitamos que España esté. Y además nos dicen cosas muy positivas desde allí. Nos dicen que de España han aprendido todo lo bueno y todo lo malo que se puede saber sobre energías renovables y de cómo se debe hacer y cómo no. Y que la experiencia española para ellos es positiva porque quizás somos un ejemplo de cómo no debe ser un modelo y cómo luego sí se puede solucionar y eso nos lo dijeron ellos en una reunión. IRENA estamos en IRENA vamos a seguir estando en IRENA y yo me comprometo a que España va a pagar la cuota de IRENA y me estoy comprometiendo en público. Fondo Verde para el Clima el Fondo Verde para el Clima se está dotando en este momento esta semana ha habido una reunión en Berlín y para mí el Fondo Verde para el Clima es el futuro de la financiación climática a nivel mundial y yo creo no equivocarme o sea yo me imagino ese futuro de la financiación climática gobernado desde el Fondo Verde para el Clima porque no tendría mucho sentido seguir con una financiación climática en distintos compartimentos España va a hacer una aportación muy importante al Fondo Verde para el Clima y España tiene una silla en el Fondo Verde para el Clima y eso también va a ser muy importante para nuestras empresas y eso es nuestro objetivo estar ahí ser capaces de transmitir por dónde se va a canalizar la financiación qué proyectos van a salir adelante y luego más presencia en la negociación bueno pues yo tengo el orgullo de dirigir una oficina con el equipo negociador más participativo porque tenemos personas que negocian en nombre de la Unión Europea el problema de España como el de otros países de la Unión es que nosotros no o sea los países no tenemos voz en los plenarios de Naciones Unidas es la Unión Europea la que habla en nombre de todos para eso todos los días a primera hora de la mañana el comisario en este caso será el comisario Cañete convocará una reunión de coordinación a nivel europeo para tomar las decisiones que haya que tomar a lo largo del día en el proceso de negociación pero yo tengo el gran orgullo de tener un equipo bueno sobradamente preparado y con una experiencia demostradísima y que está ahí ejerciendo de negociador por parte de la Unión Europea o sea que yo creo que en ese sentido al equipo español no se le puede pedir más aún así en Lima daremos un plus porque estamos en Lima estamos un país de habla hispana y las ocho personas que conforman el equipo pues van a hacerlo de todos los años volcarse antes de que le haga la siguiente pregunta al señor Sanemiera señor Escribano Susana yo me parece encomiable el trabajo que hacéis con ocho personas de equipo negociador lo que yo apunto es que España tiene que invertir más en eso cuántos cuántas personas hay en el equipo negociador de Francia de Alemania con los deditos en la mano no nos contamos Gonzalo es cuestión de calidad la calidad la calidad es muy importante y estoy seguro que la calidad del equipo es fundamental pero no es lo mismo sentarte ocho que cuarenta y no es lo mismo y estoy seguro que no vamos a salir de IRENA y me congratularé de ello pero preferiría no figurar entre los morosos sinceramente entonces considero pero también hubiera preferido que mi país no hubiera entrado en una crisis económica a partir de 2007 que nos hubiera dejado la tasa de paro que tenemos ahora y eso yo me lo he encontrado en enero de 2012 ¿cuál es la cuenta que pagamos en IRENA? yo preferiría me hubiera preferido muchísimas cosas con las que nos hemos encontrado de repente como nos hemos despertado de un mal sueño y en enero de 2012 Dios mío pero si tenemos deuda por todos los cajones de todos los ministerios yo hubiera preferido que eso no pasara nosotros económicamente y todos los ministerios no solo este han sufrido ese batacazo pero también se puede actuar con políticas señor Sainz de Miera quizá desde el punto de vista de las empresas ¿qué políticas se echan de menos? ¿qué demandas tienen ustedes de la administración para avanzar en esa dirección? Muy bien yo cuando estaba preparando un poco mi intervención en este foro que se llama foro de crecimiento verde pensaba hablando de empleo que quizás el reto al que se enfrenta la administración española y la economía europea es pasar o sea el crecimiento verde hemos generado empleos y sobre todo asociados a renovables pero yo creo que el reto es pasar de crear empleos subvencionados o artificialmente subvencionados a generar empleos resultado de una política energética y económica que realmente hagan frente a los problemas y lleven prosperidad a toda la economía o sea que yo sí que creo que es posible que con subvenciones o con pocas subvenciones o con políticas que la puedo mencionar realmente sea posible ir a una economía mucho más productiva una economía mucho más competitiva limpia y que además genere empleo entonces para mí ¿cuáles son las políticas clave? voy a llorar un poco porque en el sector eléctrico ahora el problema es que el consumidor eléctrico en estas políticas que ha comentado Ivonne por ejemplo políticas europeas el consumidor eléctrico hoy está pagando la práctica totalidad del esfuerzo renovable porque el sector eléctrico es el vector para introducir renovables entonces las renovables los pagan los consumidores eléctricos los consumidores eléctricos pagan el CO2 porque estamos en el ETS y en cambio los usuarios del transporte o los usuarios del edificio no pagan CO2 sino pagan transporte entonces ¿qué pasa? que las señales económicas que se está dando a los consumidores van en contra de esta política van a primar el consumo de hidrocarburos y en cambio a penalizar el consumo eléctrico solamente un dato en España tenemos precios eléctricos por encima de la media europea y en cambio precios de gasolinas y de diésel por debajo de la media europea yo creo que esto no está incentivando una dirección clara sobre hacia dónde tiene que ir la economía europea entonces para mí es esencial antes se decía el precio del CO2 muy bien un precio del CO2 importante potente pero que afecte a toda la economía porque si el transporte no paga CO2 ¿cómo vamos a decir lo que decía Ivonne de electrificación del transporte? si ahora mismo el consumidor de coche eléctrico paga las renovables y paga CO2 y en cambio el consumidor de hidrocarburos no lo paga y además de eso yo creo que es importante una reforma fiscal ambiental ¿y a qué me refiero? yo no estoy diciendo que suban los impuestos en un marco de neutralidad recaudatoria sin subir los impuestos que se pongan impuestos sobre aquellas cosas que son malas por ejemplo emisiones de CO2 por ejemplo contaminación ambiental y que se bajen los impuestos sobre cosas buenas por ejemplo generación de trabajo entonces con este tipo de políticas y otras que se han comentado que me parecen fundamentales la innovación y inversión en innovación en I más D y en educación yo creo que es posible ir hacia una economía baja en carbono que además genere empleo y mejore la productividad en esa misma reunión que citaba hace un momento el propio Ban Ki-moon citaba o apelaba a las empresas del mundo a subirse a este carro del crecimiento verde porque en sus palabras si no lo hacía iba a afectar a su cuenta de resultados señor Escribano usted ha hablado hace un momento de ganadores y de perdedores en este escenario quiero que me comente usted quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores bueno a nivel de empresas entiendo exacto bueno pues a nivel de empresas lógicamente si las cosas se hiciesen bien yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el momento que hay Gonzalo un carbon tax un impuesto del carbono un impuesto pigubiano es lo que en economía siempre se ha dicho que es el óptimo pero en fin estamos en un ETS tenemos un precio del carbono muy bajo que claro cuando antes se preguntaba oiga ¿qué pasa con la deslocalización? pues no hay deslocalización no hay carbon leakage hasta hoy y no hay ni una prueba empírica de carbon leakage porque el precio del carbón no da señales de precio entonces seremos más o menos competitivos pues por el precio de la energía por la flexibilidad de los mercados por el coste de las materias primas pero a día de hoy el precio del carbono hoy no ahora si en el futuro de verdad vamos a ir a un precio del carbono mayor para todos o no solamente como decía Gonzalo para unos pocos entonces pues claro habrá un cambio de paradigma como antes decías habrá unos ganadores que serán los que invierten porque la gente lo que va a hacer es invertir para consumir menos fósiles entonces todos los sectores en los cuales se va a invertir el coche eléctrico las renovables los aislamientos la eficiencia energética son sectores que van a ganar y todos aquellos que se va a reducir el carbono si esto funciona eficientemente pues serían aquellos que serían los perdedores es verdad es verdad que también hay algunos sectores muy intensivos en energía que podrían ser perjudicados siderurgia aluminio acero la petroquímica el refino esos están pagando por otro lado es decir ahora esto se debe al coste del carbono no se debe básicamente a los costes de la energía que no tiene absolutamente nada que ver hoy desgraciadamente con los precios del carbono entonces claro que yo creo que hay una transición y claro que vamos a ver ganadores y perdedores la cuestión de todo esto desde un punto de vista económico es si los que ganan ganan más de los que pierden independientemente de que les compensen o no eso es una decisión política la sociedad como un todo gana y eso es a lo que tenemos que apostar yo no creo que las ganancias vayan a ser gigantescas en términos económicos pero es que creo que esto es una cuestión que no se debe mirar con lentes exclusivamente económicas o por lo menos si lo miramos desde un punto de vista económico tenemos que incluir las externalidades las positivas y las negativas señora Magro usted se va a enfrentar en pocos días a una gran cumbre del clima que viene muy caliente muy cargada de polémica digamos por el acuerdo China-Estados Unidos dentro de Estados Unidos una situación complicada en la que parece que el presidente va en dirección contraria al Congreso y que tiene sus problemas ¿cómo afronta España cómo afronta la UE y España dentro de la UE ese momento convulso teniendo en mente 2015 París como fecha señalada para un acuerdo vinculante definitivo de reducción de emisiones? A ver yo diría con optimismo con emoción porque creo que es un momento clave pero también con preocupación o sea el acuerdo China-Estados Unidos tenemos que ver ahora cómo se plasma el acuerdo China-Estados Unidos si uno lo analiza y profundiza un poco en lo que han acordado bueno pues Estados Unidos ha comprometido una reducción de emisiones respecto al año 2005 ¿qué es comparable con el compromiso de la Unión Europea? Bueno pues yo creo que no creo y es mi opinión y yo creo que la Unión Europea se compromete a 2030 a más de lo que se está comprometiendo Estados Unidos el compromiso de China pues también hay que ver cómo se plasma a mí el compromiso de China le doy el valor político de que por fin China y Estados Unidos se sienten a hablar de esto y ese valor político desde luego sí es histórico y sí puede ser un antes y un después en la cumbre de Lima ahora el compromiso de China no lo hemos visto cuantificado en números China se compromete a que a partir de 2030 sus emisiones empiecen a reducirse vamos a ver también cómo se plasma ahora y si en Lima vemos un reflejo yo lo que creo que puede ser un antes y un después es que el año pasado las negociaciones en Varsovia en cuanto a comunicación con la delegación china con la delegación americana fueron complejas y eso no se le oculta a nadie y yo creo que eso este año va a cambiar está aquí parte del equipo de negociación español que os agradezco a todos que estéis aquí y yo creo que este año sí que tenemos la oportunidad por lo menos desde la Unión Europea y España estar ahí tanto de dialogar con el equipo negociador chino como con el equipo de negociador americano y eso cambia completamente el escenario y es un cambio para mí sustancial y luego claro tenemos que tener la vista puesta en París es que Lima es la antesala de París y París está muy cerca yo el otro día pensaba es que nos quedan prácticamente 12 meses que no es nada de Lima Lima no va a ser una cumbre de transición o salimos con las cositas muy claras y muy ordenadas es decir qué debe contener como mínimo el acuerdo de París y sacarlo ordenado de Lima cosa que no es tan fácil o no vamos a tener el tiempo suficiente y yo siempre digo ahí confío muchísimo en la diplomacia francesa así lo he transmitido en el trabajo que van a hacer estoy segura de que se van a volcar ahora en Lima y durante todo el próximo año pero aún así la Unión Europea tiene mucho que apoyar y mucho que ayudar y España va a estar ahí en primera línea a disposición a disposición del comisario por supuesto y del resto de países y de la delegación francesa para aquello en lo que podamos apoyar hasta aquí mis preguntas pero aún tenemos unos pocos minutos para responder para que los ponentes respondan las preguntas sobre cambio climático competitividad y a fomento del empleo si es que las hay no va dirigida a ninguno de los ponentes así que la lanzamos y vemos a quien le corresponde más ¿cuál es la evaluación del papel del enfoque que está dando el gobierno en su conjunto a este tema? quizá señora Magro le corresponda a usted a ver no voy a empezar con el muy positivo pues yo creo que vamos a ver voy a hablar como si yo no fuera la directora de la oficina de cambio climático visto desde fuera el trabajo que hemos hecho en estos tres años pues yo diría que nos hemos matado la verdad a trabajar sobre todo nos hemos matado para dar la vuelta a una situación que era complicada o sea nosotros en enero teníamos la gran preocupación de que no cumplíamos Kioto 1 y estamos hoy tres años después hablando ya de nuestros planes a 2020 de los proyectos que hemos puesto en marcha como que Kioto 1 gracias a Dios ya lo hemos superado hemos pasado esa fase vamos a cumplir Kioto 1 y lo que queremos ahora es que es lo que hemos estado haciendo estos tres años es mover al país quizá nos falten retos por conseguir hemos puesto en marcha de acuerdo con empresas muchos planes programas y quizá la asignatura pendiente no sé lo que a mí se me queda un poquito ahí en la recámara es ser capaces de llegar un poco más al ciudadano o sea yo creo que esa tarea la tenemos ahí pendiente por parte de la oficina o sí yo creo que responsabilidad mía o de todos los que trabajamos ahí es muy complicado llegar al ciudadano para hablarle de cambio climático meternos en su casa y yo siempre digo la oficina está abierta para todo el mundo han sido muchas las empresas que han pasado por nuestra oficina española de cambio climático pero deberíamos pensar en cómo transmitir esta preocupación al ciudadano pero no para cargar al ciudadano de un problema más y es que además tengo el problema de que no ha llegado a fin de mes y encima esto es con el rollo de que el cambio climático no contándoles qué cosas puede hacer él desde su casa desde su trabajo para ayudarnos a todos en esta tarea que no es tarea de un solo gobierno es tarea de una sociedad El propio autor de la pregunta sugería el siguiente ejemplo el apoyo del Minetour a la reindustrialización contempla el potencial del crecimiento verde por ejemplo Bueno, yo si me permites lo que diría no quería no quisiera yo que quedase la sensación de que estoy criticando yo al oficina de cambio climático nada más lejos de mi intención pero lo que sí creo que se debe decir creo que lo que sí se debe decir no, va a ser al gobierno que es una cosa tiro por elevación me parece que hay que invertir más en esto del cambio climático o sea, yo estoy seguro que tenéis un equipo estupendo y fenomenal pero a mí me gustaría que fuese más estupendo y más fenomenal y que tuviese más gente y que la gente se pueda tomar un café para no tal en fin, no quiero que tengamos el mismo equipo negociador que Francia o que Estados Unidos pero bueno algo un poquito mayor yo creo que eso ayudaría me gustaría que tuviésemos más recursos en la oficina de cambio climático que esos 40 millones fuesen más me gustaría que las cuotas de lo que haya que pagar se paguen en tiempo y forma y me gustaría que dedicásemos más esfuerzo y más voluntad política y más capital político a este asunto porque en ello y no solamente estoy de acuerdo en España pero también de puertas afuera porque en el fondo cuando luego las empresas españolas van a vender un servicio o un producto o un modelo o un modelo es muy importante llegar cargados de razón y si uno va a vender fuera con el modelo ah pues es que ustedes la reforma eléctrica lo que han hecho pues vaya a desastre en España por lo cual es muy difícil eso es lo que yo me refería con el poder blando es decir nos tenemos que cargar de razón y tener argumentos para que nuestro modelo sea atractivo porque si nuestro modelo no es atractivo todo lo que viene detrás del crecimiento verde se complica mucho por lo menos de puertas afuera y este es un tema que es global no es español ni es europeo y por eso me parece que es muy importante que este gobierno y el que vino antes tampoco lo hizo suficiente y el que venga después lo tendrá que hacer más que invierta más capital político y también económico para poner este tema más arriba en la agenda o sea estoy más a tu favor de lo que tú te puedas un segundo solo un segundo de acuerdo contigo pero tengo que decir que este gobierno el ministerio de asuntos exteriores para mi gran sorpresa al propio ministro ha anteriorizado el tema de cambio climático y es uno de nuestros mayores abanderados o sea contamos con el ministerio de exteriores para absolutamente todo el ICES ha abierto una parte dedicada a cambio climático para ayudar a la exportación de nuestras empresas la fundación biodiversidad nos apoya con una línea específica en cambio climático o sea no está la oficina de cambio climático aislada del resto del gobierno la propia oficina económica del presidente ha trabajado con nosotros directamente en temas de cambio climático señor Santemiera alguna puntualización a ver mi valoración del papel del gobierno en todo esto yo estoy de acuerdo que el ministerio de medio ambiente ha asumido un papel de liderazgo en todo esto en el último año yo creo que el reto es que esto se transforme en un liderazgo de gobierno es verdad que exteriores ha estado pero lo que hace falta es convencer a economía convencer a hacienda convencer a industria de que esto es una oportunidad que es una ola que no se puede parar y que es una oportunidad política que yo creo que eso se ve pero también una oportunidad económica para cambiar el modelo energético y el modelo climático de España y de la Unión Europea entonces lo que hace falta es convencer que todos estemos convencidos aquí estamos las empresas pero tenemos que estar todos convencidos y luego yo creo que el reto es dar las señales adecuadas para que se produzca esa transformación y para que haya las inversiones que mejoren la competitividad hacer en peor crecimiento Una última pregunta del público antes de que demos paso a la pausa para el café se ha de alguna manera apuntado durante la conversación pero lanza un miembro de la audiencia ¿qué papel puede jugar el sector eléctrico en el contexto que ha presentado Iberdrola con las políticas necesarias para compatibilizar cambio climático competitividad y empleo? Bueno yo creo que algo algo he contestado yo creo que el sector eléctrico un papel clave yo quería hacer un comentario sobre hemos hablado mucho de renovables pero yo creo que hay un enorme potencial de mejora de la eficiencia energética entonces hay un objetivo y para mí la eficiencia energética es la política más rentable que podía aplicar España en los próximos en las próximas décadas eso reduce emisiones yo creo que se habla mucho de siempre el objetivo del sistema energético economía seguridad y medio ambiente y quizás la eficiencia energética es la única que consiga y que bien regulada y bien definida consigue los tres objetivos entonces yo creo que antes preguntaba el secretario de Estado que le diéramos opiniones o ideas yo creo que falta en España un análisis riguroso serio sobre el potencial de mejora de eficiencia energética en todos los sectores energéticos analizando el potencial y el coste esto hizo unas curvas McKinsey hace tiempo de la economía europea pero yo creo que analizar en España el papel del transporte el papel de la edificación el papel de la electricidad de la generación yo creo que puede ser un elemento muy útil porque la problemática energética de Europa de España es muy diferente a la problemática energética del norte de Europa que es la que ha definido este paquete 2030 entonces por ejemplo nosotros tenemos mucho más peso del transporte tenemos mucho más peso de hidrocarburos tenemos menos peso del gas el potencial de eficiencia energética en la edificación es muy diferente por los climas al del norte de Europa entonces yo creo que hacer un buen análisis sobre el potencial y coste de la eficiencia energética yo creo que daría claves al gobierno para ver un poco la dirección que se tiene que seguir Muchísimas gracias hasta aquí este primer panel damos paso a la pausa del café pero no sin antes agradecer señora Magro señor Escribano señor Sanguimiera muchísimas gracias por participar en este primer foro del Grupo Español de Crecimiento Verde muchas gracias gracias